Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hoy quiero hablarles de las lecciones aprendidas que hemos tenido durante esta época de pandemia. Recordemos que hoy cumplimos más de 200 días que tenemos desde el primer caso reportado en Colombia y pues ha sido casi que una montaña rusa de información, de desinformación y quisiera precisar algunas de las cosas o de las situaciones que conocemos actualmente. Recordemos qué sabemos ahora de estos coronavirus que son los coronavirus que se han descrito en la humanidad. Lo que hoy se sabe es que algunos de ellos, los cuatro primeros, pueden producir una infección y esa infección dar unas defensas, dar una inmunidad cruzada. En esa situación, lo que entendemos ahora es que si bien todos nos puede dar coronavirus, hay un fragmento de la población que ya tuvo una infección por coronavirus previo y probablemente no desarrolle una enfermedad tan severa. Eso explica por qué en grupos familiares cuatro o cinco personas tienen coronavirus y una no tiene. Entonces puede ser que haya una inmunidad cruzada. ¿Quiénes personas tienen la inmunidad cruzada? ¿Cuánto dura esa inmunidad? No se sabe. Pero es cierto que hay un porcentaje en la población que no va a ser susceptible al coronavirus o no en este tiempo. Puede ser que en un tiempo después, cuando esa inmunidad se pierda, vuelva a ser susceptible. También sabemos que esta zoonosis no solamente afecta a los humanos, que está presente, por ejemplo, en el ganado porcino, en los gatos, en los perros. Algún segmento de los animales se puede enfermar porque los humanos lo enferman. Es decir, que esta enfermedad vino de los animales al hombre. De los hombres pueden infectar a algunos animales, sin embargo, esto no es relevante. Es una pequeña fracción y estos animales no se lo transmiten a otros hombres. También sabemos que este animalito, que se llama el pangolin, que fue el que más se le atribuyó que fuera el transmisor secundario, no parece ser cierto. Parece que lo más probable es que fue directamente el contacto de un grupo de mineros o un grupo de personas con los murciélagos, lo que hizo que el coronavirus se adoptara al humano y que hiciera esa fase pandémica. También, digamos que hay cosas que no han cambiado. Realmente, mientras nosotros irrumpamos en el ambiente de estos coronavirus, donde están viviendo, pues puede haber potencial pandémico y esta no sería la primera pandemia por la que pasemos. Si nosotros no hacemos ese respeto que hay hacia consumir animales exóticos o estar invadiendo los terrenos, pues eso puede suceder, como han sucedido. Todos los virus sonóticos, todos los virus sonóticos que han llegado al ser humano, estoy hablando del zika, lo chikungunya, todas estas cosas, los arbovirus, el dengue, siempre se han quedado en los humanos. Es decir que el coronavirus no va a desaparecer, ni así haya vacuna, no va a desaparecer de la humanidad. Los datos ya pues cada vez son sorprendentes, ya hemos sobrepasado a hoy el 31 millones de casos, de los cuales ya vamos para un millón de muertos probablemente al final de esta semana. Y lo que estamos viendo es una situación, Colombia pues hace un par de días ya está en la quinta número de casos diagnosticados, no tanto así el número de fallecidos. Sin duda esto no es tampoco una olimpiada, ¿quién lo hizo mejor o quién lo hizo peor? Porque aquí la preocupación no es si un gobierno gana o no gana, sino si nosotros morimos o sobrevivimos. Entonces por eso la responsabilidad individual es lo que genera el cuidado colectivo, no lo contrario. El cuadro clínico lo que hemos podido apreciar es que si bien la fiebre, el dolor de cabeza, el tosido neofagio es lo más frecuente, también los síntomas gastrointestinales, principalmente la diarrea es un característico, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto, también es importante y también es importante la presencia de una afectación general, una sensación de fatiga, que es lo que más se relaciona en este tipo de pacientes. En este momento cualquier síntoma respiratorio se debe descartar coronavirus, no es que es una gripita, es que todas las personas que tienen síntomas respiratorios pueden estar padeciendo la enfermedad. Esto sí no ha cambiado, lo que hemos visto es que los pacientes hacen linfopenia, hacen tos, los pacientes que empeoran, los pacientes que tienen peor pronóstico, son los pacientes que la fiebre persiste, que la fiebre es persistente por varios días y además de eso también sabemos que esta afectación sobre los linfocitos tiene una importancia en la respuesta inmunológica de los individuos. También conocemos que hay marcadores de mal pronóstico como es el incremento de la LDH, de la ferritina, de la PCR, del dímero D, la progresión de la linfopenia y esto desde los primeros casos hasta los últimos casos que hemos tenido de COVID, hemos visto cómo sistemáticamente estos marcadores nos definen qué persona va mejor y qué persona no va mejor. Esta también es una línea de tiempo que apareció en las primeras publicaciones de coronavirus y es realmente sorprendente cómo es un modelo prácticamente matemático y universal lo que sucede. ¿Qué dice esto? Que desde que inician los síntomas los primeros 7 días, el 80, 90% de las personas se curan solas, no van a sentir la enfermedad o sienten síntomas muy leves. Por eso la gente cuando inicia síntomas y toma medicamentos, entonces que toma moringa, que toma ivermectina, que toma gotas de Coca-Cola, agua con anís, lo que sea, cualquier bobada, se curan. Pues claro que se curan porque es que la mayoría de gente cura solas y no fuera así no habría humanos, por Dios. Entonces se le atribuyen los remedios milagrosos a las cosas que se curan naturalmente durante la primera semana. Es que durante la primera semana es donde hay la replicación viral. Después del séptimo día ya no hay replicación del virus y ya empieza a actuar una fase inflamatoria. Y lo que se ha visto y casi que es matemático es que cuando un paciente llega con fiebre o hace fiebre al noveno o décimo día de estar presente el coronavirus, de estar iniciado los síntomas, es donde tiene la mayor chance de tener falla respiratoria e ingreso a la unidad del contencido. Casi que todos los pacientes siguen la misma curva en donde sabemos que antes de la semana el que se alivia se alivió, pero cuando la fiebre persiste y pasa de una semana es donde tenemos que estar todas las señales de alerta. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que muchas personas cambian su comportamiento porque, por ejemplo, durante la primera semana le empiezan a dar medicamentos, entonces les dan esteroides, les dan dexametasona. Esos pacientes pueden morir más. Ojo con eso, esto no es de automedicarse, esto no es de ponerse inyecciones en la casa, esto es de ir a los médicos y que los médicos, y ojalá que los médicos que lo atiendan sepan, porque no se aplican los esteroides antes de una semana, es después de una semana como lo voy a repetir después. También hemos aprendido que el virus se transmite y que el virus se transmite de una a dos personas por cada persona enferma, que la proximidad es importante, el no uso de tapabocas, y sobre todo las áreas de pobre ventilación. Es muy relevante que mientras haya circulación aérea no pasa nada, pero si son cuartos que estén encerrados, donde no haya ventanas abiertas, donde estén las puertas abiertas, donde no haya circulación de aire, es un factor de riesgo muy grande para adquirir coronavirus. Es decir, que el coronavirus no se adquiere en el aire libre, sino en los espacios cerrados y mal ventilados. Pero eso es, por ejemplo, lo que pasa en las reuniones familiares. Entonces la gente trabaja el lunes a ver muy bien, pero el domingo van a almorzar, todos se ponen en el apartamento, comen, y ahí es donde la gente se contagia. Si nosotros no cambiamos esa disciplina social y seguimos echando culpa en los demás y no en nuestro comportamiento, pues simplemente van a seguir apareciendo los casos como siguen apareciendo entre 5.000 y 7.000 casos diarios de coronavirus en el país. El contacto directo con los fómites no es conclusivo, no es que por tocar una baranda uno se infecte, ni por tocarse las suelas de los zapatos. Por eso ese concepto de que hay que limpiarse los zapatos, esas cosas es algo más psicológico, pero realmente no tiene mayor evidencia virológica. Lo que sí sirve es lavarse las manos con agua y jabón, mucho mejor que con el alcohol. No quiere decir que el alcohol no funcione, pero es mucho mejor que se haga con agua y jabón porque elimina realmente el virus. Se han reportado algunos casos de transmisión de madre e hijo, sin embargo no es concluyente esa transmisión. La leche martena no transmite la enfermedad y también había o existía la probabilidad de que haya una transmisión fecal oral. Si bien el virus se recupera en la materia fecal en pacientes con diarrea, no necesariamente quiere decir que haya transmisión viral. ¿Qué es lo que hoy sabemos? Que el contacto indirecto no es lo más frecuente, que los espacios mal ventilados, el no uso de tapabocas y la proximidad son los factores de riesgo más importantes para coronavirus. Hay un periodo infeccioso que es muy importante que lo identifiquen. Es que la enfermedad se empieza a transmitir efectivamente dos días, es más, miren en esta gráfica, como dos días antes del periodo de iniciar los síntomas es cuando más virus se transmite. Entonces uno puede estar tomando café con la otra persona, comiendo arepa, que es lo que yo veo todos los días en el hospital, y se quitan el tapabocas y dicen, pero es que yo estoy perfectamente bien, me siento completamente normal. Y a los dos días una de esas personas con la que está hace fiebre desde dos días antes transmite el virus, cuando se siente perfectamente bien. Entonces aquí no es sentirse perfectamente bien, por favor, para ser una disculpa, para acercarse. Es casualmente que el gran interrogante, el gran problema, el gran reto que tenemos el virus es que se transmite en personas que se sienten perfectamente bien. Y dos días después de que están perfectamente bien, se empiezan a enfermar, pero dos días antes se empiezan a regar el virus. Por eso es que el compromiso, es que debe usarse el tapabocas, por favor, eso de traer alimentos al hospital, que lo veo y que la gente se pone tapabocas y la cosa, y luego se esconde por allá o se hace en un rincón para comer dos o tres personas, eso es como hacer bien las cosas en un arquero de fútbol 89 minutos, pero el minuto que tenía que tapar dejó entrar tres goles. Aquí el problema no es lo que usted se ha puesto el tapabocas 80 minutos, aquí es el dos minutos que usted se lo quite al lado de otra persona. Ese mensaje es el que yo les quiero dejar, porque es increíble que en la mitad de la pandemia no hayamos aprendido que es más de dos metros sin tapabocas, la única forma que nos podemos acercar de alguna forma, y que la toma de alimentos no puede ser una disculpa para que nosotros nos acerquemos, por favor, hagámoslo por nuestras familias, hagámoslo por nuestros colegas, hemos visto lo que podemos sufrir y que podemos fallecer por esta enfermedad, y buscamos culpables en donde no hay culpables, los culpables somos nosotros, que somos responsables de la transmisión, aquí la transmisión, el virus está, quien lo acerca a uno es otro ser humano, eso no se acerca porque los virus estén manifestando para llegar hacia un servicio, o que se vayan corriendo buscando detrás de una persona, es que si nosotros nos acercamos, nosotros infectamos a nuestros compañeros, y si nuestro compañero se infecta y se hospitaliza, no es responsabilidad de ese compañero, es de nosotros o de las personas que se acercan a la persona con un virus. El mensaje claro es, el virus se transmite dos días antes del inicio de los síntomas, cuando la persona se siente bien, tomar alimentos sin tapabocas en proximidad, es un riesgo para todos. Otra cosa que hemos aprendido es que el periodo de máxima infectividad son siete días después del inicio de los síntomas, después de siete días de inicio de los síntomas, las personas no transmiten el virus, pueden sentir tos, pueden sentir dolor de cabeza, pueden sentir malestar, pero afortunadamente, después de una semana, la inmensa mayoría que no estén intubados, no transmiten el periodo, por eso este periodo de infectividad va de dos días antes hasta siete días de inicio de los síntomas. Si una persona mejora de los síntomas después de siete días, esta persona ya está sin fiebre, está con esto, la persona no es transmisible, y por eso es que se pueden dar los reintegros laborales o las actividades cotidianas. ¿Qué sabemos también? Pues que el virus en los ambientes aireados no sobrevive mucho, pero en los ambientes encerrados sí. Por eso cuando la gente utiliza salitas pequeñas para comer, ahí es donde el virus puede estar hasta tres horas en el ambiente, y si se quita a la persona el tapabocas por irse a comer en ese sitio, pues ahí es donde se puede contagiar de coronavirus. Las complicaciones y secuelas. Son complicadas, es muy complejo la aérea post-COVID en algún grupo de pacientes, sobre todo en pacientes ventilados, va a hacer algo, por eso lo mejor que puede pasarle a uno es que no le dé, y recuerden que la vía de contagio es otro ser humano que se le acerque a uno, esa es la realidad, y la gente va a tener varias complicaciones si no se hace la atención a tiempo, no quiere decir, esto no le sucede a todo el mundo, esto sucede en un porcentaje muy pequeño, dos o tres por ciento, porque muchas personas dicen, no, es que yo quedé con algo, no, esto realmente sucede en muy pocos grupos de personas, pero sí pueden haber secuelas. ¿Cuáles pueden ser? Neurológicas, renales, hepáticas, gastrointestinales, embólicas, cardíacas, endocrinas y dermatológicas. Una cosa son las complicaciones que hay, y otra cosa son las secuelas que puedan dejar. Entonces veamos un poco más adelante. Las complicaciones cardiovasculares pueden producir miocarditis, la mitad de los pacientes pueden tener aumento de las bilirruinas, pueden producirse arritmias en los pacientes hospitalizados, y la gente cuando se automedica con antibióticos, sobre todo antibióticos macrólidos, que son, que tienen potencial arritmogénico, y tienen COVID, les puede ir peor, porque pueden empeorar las arritmias, por eso, por favor, no hay que tomar acetromicina, no hay que tomar estas cosas, hay que ser muy cuidadoso, porque son medicamentos que pueden ser cardiolesivos, la claritromicina, estas cosas pueden ser cardiolesivos. ¿Qué quiere decir eso? Que afectan el corazón, y que si la persona tiene un COVID, y tiene afectado miocardio, y usted le pone un medicamento cardiolesivo, puede empeorar la situación. También pueden haber complicaciones renales, hay pacientes que no se han quedado con diálisis, después de COVID, desafortunadamente, pero lo que es preocupante, es que cuando una persona hace falla renal, y está con COVID, la probabilidad de morir es muy alta, es inmensamente alta. ¿Por qué? Porque el virus es muy dañino con el riñón, y cuando lo afecta realmente la probabilidad, es muy poco probable que sobrevive, y mucha gente ha quedado con sobrevividas, con diálisis. También hay complicaciones neurológicas, como eventos cerebrovasculares, también alteraciones del estado de conciencia, hay personas que tienen alteraciones neurocognitivas, y lo que es la noosmia y la disgeusia, son cosas que se van recuperando con el tiempo, de dos a seis semanas, sin embargo eso, digamos, no va a ser una secuela, es algo muy molesto, pero es muy importante, por ejemplo, los eventos cerebrovasculares, cada vez lo vemos más relacionados con esta infección. Y claro, la mayor complicación son las que se ven desde el punto de vista pulmonar, esta es una imagen, por ejemplo, de un paciente habitual de COVID que llega tardíamente al tratamiento, en donde pueden hacer tromboembolismo, shock séptico, y es muy complicado porque los pacientes tienen que someterse a ventilación, pueden terminar en tracheostomía, pueden terminar derivados en desacondicionamiento por todo el tiempo, que están en cuidado intensivo, y esto llevará unas secuelas sobre el maní. Todavía es una enfermedad que no existe más de un año, no podemos hablar de secuelas, pero podemos hablar que hay algunas probabilidades de situaciones que pueden suceder, sobre todo las secuelas pulmonares, los pacientes se deposita ese membral y al hino, y pueden producir fibrosis e infiltrados inflamatorios, hay casos ya descritos de personas que al tercero o cuarto mes no recuperan su función pulmonar, la inmensa mayoría lo recuperan y pueden terminar en fibrosis pulmonar. También pueden haber secuelas cardiovasculares como las arritmias, por eso es que me preocupa tanto que la gente recomiende medicamentos cardiolesivos como algunos antibióticos, específicamente los macrólidos, la clitomicina, estas cosas, porque pueden tener potencial cardiotóxico, por favor, no hay que tomar eso, no se dejen llevar porque las redes sociales, porque es que a mí me dijeron, porque es que yo creo, porque el día que queden con una complicación de esas, Dios no lo permita, eso no se puede atribuirle la culpa a nadie más, si uno que no hace caso. Hay secuelas neuropsiquiátricas, por estado hiperinflamatorio, con deterioro cognitivo, fallas de memoria, tensión, daño difuso neuronal, encefalopatía, cambios de humor, psicosis, enfermedades desminizantes, es decir, que es una enfermedad que si bien, como les digo nuevamente, no es que le dé a todo el mundo, es la inmensa minoría, cuando hay una afectación neurológica, por ejemplo, o una secuela puede ser importante. Pueden haber también secuelas psicológicas, el producto del aislamiento, las sensaciones de depresión, la angustia, se incrementa mucho, porque además de eso, una persona con COVID tiene una sensación de que puede fallecer, y además de eso está sola, no se puede contactar con nadie, las personas que lo van a ver, están totalmente también llenas de cubiertas, de equipos de protección, con un gran alejamiento durante un tiempo, con la incertidumbre. Cuando una persona trabaja en salud, puede entenderlo, pero cuando una persona trabaja en salud, es desastre, no contacto con su familia, y mucha gente prefiere morir acompañada, que salvarse estando solo. Y esas situaciones, por eso el apoyo emocional, es tan importante, en este tiempo de COVID, porque nosotros no nos podemos concentrar, que somos solamente pulmón, corazón, o un riñón. Nosotros realmente somos alma, cerebro, y obviamente emociones. Hay algunas cosas que quiero, que de estos manejos ambulatorios, que son realmente lo que está haciendo daño. Ahora se inventaron unos triconjugados, que venden en las farmacias, con complejo OE, exametasona, dipirona, ahora la gente manda aspirinas, con yo no sé qué cosas, antibióticos, ivermectina. Hombre, eso todavía no hay ninguna evidencia, que sirva ya ha pasado más de ocho meses de la pandemia. Si algo estuviera servido, créanme que ya lo hubieran publicado. Pero mucha gente que está llegando a hospitalizarse, ya viene tratada con esteroides, tempranamente, o tomando medicamentos, y cuando llegan al hospital, llegan enmascarados los cuadros. Entonces, ya en una enfermedad compleja, se hace el doblemente compleja, por la automedicación que recibe la persona. La exametasona, los esteroides, son medicamentos que solamente sirven en pacientes con COVID, cuando las personas tienen requerimiento de oxígeno. Reduce uno de tres muertos, en un paciente no crítico, y uno de cinco en pacientes críticos. No quiere que salve a todo el mundo. Pero ojo, esas personas que requieran oxígeno, no son para personas, no es para cualquier persona. Entonces, aquí, si las personas se colocan esteroides, en la primera semana, durante la primera semana, se puede incrementar la mortalidad de la enfermedad. Ojo con eso, los esteroides son solamente en el contexto hospitalario, no ambulatorio. En la aspirina, no hay evidencia ni a favor ni en contra. No se ha considerado para tromboprofilaxis, sin embargo, es preferible la separación de bajo poso molecular, cuando hay la indicación. Mucha gente que ha tomado aspirina, lo que sucede después es que cuando se tiene necesidad de invadir a ese fenómeno de antigregación que ha venido por tiempo, puede empeorar con situaciones de sangrado y ese tipo de cosas. Entonces, no hay evidencia acerca de eso. Y ojo con esto de los antibióticos. Al principio de la pandemia se consideró la citromicina, sin embargo, múltiples ensayos han dicho que no funciona y es importante que tengan en cuenta que estos medicamentos tienen efectos adversos que ni siquiera son durante la pandemia, pueden pasar meses después. La ivermectina no ha demostrado su efectividad in vitro. Se están realizando varios estudios, sin embargo, ningún estudio de estos... Perdón. Sin embargo, ninguno de estos estudios ha demostrado todavía algún beneficio, pero recuerden que sobredusificarse con este medicamento, utilizarlo de una forma inadecuada, puede también producir trastornos electrocardiográficos, síntomas neurológicos y puede producir leucopenia, es decir, que es un medicamento, no es algo inocuo, no quiere decir que uno no le hace daño, puede hacer daño este género. Básicamente, la indicación para hospitalización es la desaturación, la necesidad de suplencia de oxígeno, la taquinea, la deshidratación y la alteración del estado de conciencia. Por eso, sí se debe promover en el manejo ambulatorio que se haga una monitoría de la oximetría, que haya noxímetros, que haya toma de temperaturas y si las personas tienen fiebre persistente, deterioro de su oxigenación en una forma persistente, estas personas son las que van a ser sujetas de un tratamiento hospitalario y intervenciones terapéuticas. En cuanto a la prevención, pues el lavado de manos, lavarse las manos con agua y jabón, pero eso es mucho más importante que aplicarse alcohol. El alcohol funciona así, pero no es lo importante, lo importante es el agua y el jabón, eso es lo que tenemos que hacer. El jabón tiene que ser durante 20 segundos para que pueda hacer toda la eliminación viral. Los virus son realmente cotículas de grasa muy chiquiticas que se eliminan con las partículas de jabón, se eliminan. Es fantástico cómo funciona el jabón. El alcohol en caso, el desinfectante de alcohol en caso de no disponibilidad de agua y jabón, evite tocarse con ojos, manos y boca. No usar guantes, por favor, sino para las actividades médicas, pero cuando la gente usa guantes para otras actividades, por ejemplo, ir a recibir la comida, como acabo de entrar al hospital y estaba viendo, y reciben la comida con guantes, y la señora que entrega, entrega con guantes, eso sí que es una porquería, porque esos guantes reciben todo el mugre, el látex está por todo lado, y eso sí, y después se cogen la cara, se acomodan las gafas, se acomoda el tapabocas, con esto, con guantes, eso tiene una alta carga viral, y eso sí tiene probabilidad, o una alta carga infecciosa, y podría tener más riesgo. Evitar a todo tiempo los contactos, el alejamiento físico, y si tiene síntomas respiratorios, avisar, porque una de las situaciones que a mí me preocupa mucho es que cuando nosotros interrogamos a las personas que estamos en un cerco epidemiológico, dicen, no, es que yo venía sintiendo mal como desde ayer o antier, pero yo pensé que era una gripita y que eso me pasaba, y ahí nos contagió a todos, y después de eso terminamos hospitalizados, terminamos en una situación dramática, no por nuestra actividad laboral, sino por la persona que se sintió mal y que vino dos días porque pensó que le iba a pasar, ahí es donde tenemos que preocuparnos, por favor, si alguien tiene síntomas respiratorios, recuerden que ustedes ingresan al hospital o a los regionales, a toda la unidad funcional, y usted entra a trabajar, es que usted está asegurando que no tiene síntomas y que no ha tenido en contacto con personas con COVID. Si usted incumple esa norma y después de eso un interventoratorio dice, no, sí, es que realmente no me sienta mal, eso no está bien y eso debería tener alguna consecuencia. La reinfección, no se puede descartar la reinfección, puede ser que las personas se les vuelva a dar, al parecer eso puede pasar más o menos cuatro o cinco meses después de la primera infección, no lo hace recientemente, y generalmente las segundas infecciones son asintomáticas o de muy baja importancia, no llevan al paciente a cuidado intensivo. Es probable que se reinfecte las personas sin ninguna duda, por eso es que todas las medidas tienen que mantenerse todo el tiempo, pero recuerden que esta reinfección no es mayor gravedad, simplemente, pues la aparición de síntomas que generalmente desaparecen con el tiempo. Eso se sabe hasta ahora, ¿no? tres, cuatro meses o en un año, pues vamos a saber realmente qué es lo que está pasando. Bueno, estas son mis redes sociales de Instagram, Facebook y muchas gracias por la atención. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Tienen algún comentario? Voy a entrar acá. Una persona dice ¿Qué aprendimos en humanos en estas experiencias en el mundo que nos crea como institución desde ese tiempo tan difícil? ¿Qué aprendimos y qué? Un servidor pregunta o mención ¿Qué aprendimos?